Boliviano Al escuelo marcial que hay afuera Al clamor de la guerra odorosa Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de un buen Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de un buen De la patria, de la colombia El glorioso esplendor concebremos Y en su sala, de lo que ocurremos Morirán, es que esclavos vivís Morirán, es que esclavos vivís Morirán, es que esclavos vivís Glor eterno a los bravos guerreros Lleon, lo valió y firmeza Conquistaron las glorias que empiezan Hoy Bolivia feliz a gozar Que en sus nombres el árbol y el bronce A remontas edades transmigran Y en sonoros cajales vendían Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad De la patria, de la colombia En glorioso esplendor concebremos Y en sus alas, de lo que ocurremos Morirán, es que esclavos vivís 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!